Te cuento, digo, te cuento entre mis amistades, esta noche, a ti, te prestas tu oído, a doña radio, contante y sonante. Te cuento, digo, te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche, te cuento. Oye, ¿a qué te dedicas tú? Yo, ¿ya oyes? A esto de ventilar la lengua, a estas horas de la noche, con la esperanza magnífica, así dicho con la certeza insólita de que, de que estás oyendo. Yo, yo sé que tú y yo estamos aquí. Te cuento un poco de mi aventurera actividad radial. En algunas ocasiones yo pienso que esto de la radio es una aventura, dicho así. Y te vuelvo a preguntar, ¿a qué te dedicas tú? ¿Tú no consideras que tu propia actividad es una aventura? Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo. Pienso, no sé qué tan descabelladamente, no sé si estás de acuerdo tú, en que el futuro está hecho de un ingrediente mágico, maravilloso, que se llama la incertidumbre. Tú tienes previsto todo tu futuro. Yo te lo confieso, más o menos, honestamente, porque no vayas a creer que soy un ángel, nada de eso, un simple ser humano, más o menos, honesto. Te confieso, honestamente, que mi futuro es, o está hecho, de incertidumbre. Es incierto. Por ello considero que mi actividad es aventurera. Lo digo así. Tal vez te soñe un poco extraño eso de aventurera. Mira, durante el siglo XVI, los grandes expedicionarios, el siglo de las grandes expediciones, individuos que se subían por motivos que no vienen a cuento, se subían en barquichuelos, atravesaban el Atlántico y se lanzaban a marear por la mar al mundo, que acababa de descubrir, o que acababa, mejor dicho, de mostrar su desnudez rotunda, redonda. Y en el siglo XVI, esos aventureros solían tener un lema. Ahora los mercadólogos o mercadotecnólogos, llamales como quieran, dirían, tenían un eslogan esos individuos. Solían escribir adiós y aventura. Sí, te suena raro. Esa palabra que usamos para despedirnos tú y yo, muy recurrentemente, tan difícil que es despedirse. Ese adiós, durante siglos se escribió separado. Adiós. Como un punto de referencia hipotético, lejano, secreto, discreto, misterioso. Adiós. Por si no, nos volvemos a ver. Adiós. Adiós y aventura. ¿Lo que son las palabras? Vuelvo a insistir en ello. No sé si ya lo habías escuchado y lo siento mucho. Si lo repito, es necesario, al fin y al cabo. Las palabras se van transformando. Ventura. Vendrá. Al vendrá. ¿Entiendes? Ventura. Se cambió el acento y quedó como un verbo, como un futuro verbal en nuestro idioma. Y eso es la aventura lo que vendrá. ¿Por qué no hablamos, insisto, un poco de nuestras propias aventuras? El futuro. Incierto. Pero si le añadimos un poco más de incertidumbre al futuro, entonces nos convertimos en eso, en adventureros. A ver si me entiendes. Tú y yo nos dedicamos a tratar de descifrar con los elementos que tenemos eso que se llama el futuro. Lo que vendrá. Lo que sigue. Lo incierto. Pero el aventurero profesional le añade un poco más de incertidumbre. Por si fuera, fuera mínima la incertidumbre que nos tenemos que masticar todos los días, el aventurero le pone un poquito más de vinagreta a esa ensalada de la incertidumbre. Te pongo un ejemplo. Un buen día, un tal Hilary, Edmund Hilary, se lanza a caminar cerro arriba y llega por vez primera el ser humano con sus pies llega a la cumbre del Everest. Tú sabes dónde queda el Everest. Que por cierto, en Nepal no se llama Everest, sino se llama Sagar Mata. Se llama el rey de las montañas. Bueno, y llegan los ingleses y ellos, como siempre, acostumbrados a cambiarle de nombre y a bautizar y rebautizar las cosas a su estilo, le ponen el monte Everest. Ese es otro asunto. El señor Hilary baja y dice, he ascendido a donde nunca antes había llegado el ser humano. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué subió? Él tiene una respuesta muy ingeniosa. Porque el Everest está allí. Por eso lo subí. Aventureros que todavía prevalecen en este siglo XX, tan retante, tan con el futuro incierto que tú y yo tratamos de descifrar desde las banquetas de la ciudad. Pero en donde todavía hay individuos que siguen, siguen desafiando al futuro. Echándole un poquito más de incertidumbre. ¿Qué te inscribiste para la Iritaros? Habías oído hablar de esa competencia. Febrero andando. Y comienza una vez más la Iritaros. ¿De qué se trata? De recorrer dos mil kilómetros a temperaturas de menos veinte o treinta, cuarenta grados bajo cero. ¿Cuánto frío está haciendo? No es cierto. Pero ni siquiera el termómetro llega a cero. Veinte, treinta, cuarenta grados bajo cero, recorrer dos mil kilómetros en un musher. Ya te inscribiste para la Iritaros de este año. Se trata simplemente de recorrer la Ruta del Oro en Alaska. El año pasado había ochenta inscritos a estas fechas, y entre ellos, algunas, ellas. Siete mujeres participaron en la Iritaros del año pasado. Dos mil kilómetros en el musher. El trineo tirado por perros. Se necesitan entre catorce y dieciocho perros para tirar de un trineo de esta índole, para recorrer los dos mil kilómetros de hielos en Alaska. El amor a la aventura. ¿Qué necesidad hay de irse a enfriar los pies recorriendo dos mil kilómetros en la nieve? Si se puede estar tan cómodo en la ciudad. ¿Qué necesidad hay de afrontar cosas como las que ocurrió el año anterior? Y ya te iba ganando una mujer. Iba encabezando la competencia, y una buena noche se encuentra un alce enfurecido que a patadas y a cornadas, de todo a saber cómo sean agresivos los alces, le mata a los perros a la que iba a coronarse como campeona. Y es tan difícil la competencia que a veces entre el primero y los lugares restantes hay hasta ocho días de diferencia. En esa ruta, cerca del Yukon, la antigua ruta de la fiebre del oro en Alaska. Eso es, el Irí Tarot. Una de tantas muestras de que sigue siendo el llamado de la aventura algo que prevalece en el fondo del ser humano. Lo que pasa, y te lo cuento tal cual, es que yo no sé por qué nos han enseñado que en ciertas regiones de este mundo, iba a decir ciertas razas o ciertas personas determinadas, son las únicas que pueden lanzarse a la aventura. Y que nosotros, porque estamos hechos de otra pasta, nos tenemos que dedicar a aventurillas mucho más discretas, mucho menos llamativas, siendo que, según parece, en el fondo del corazón, de todos los seres humanos, está ese llamado a la aventura. A la aventura abierta. Yo tengo un amigo en esta ciudad, que encabezó la primera expedición de mexicanos que llegó a la cima del McKinley. El McKinley también es la montaña más alta, si no me equivoco, de los Estados Unidos, y está ubicada allá en Alaska, en las nieves perpetuas, en esas latitudes donde el invierno causa la noche de seis meses y el verano provoca un día enorme en donde el sol no se oculta. Y fueron de la ciudad a encaramarse en esa montaña, excretamente sin hacer mucha alaraca, sin el respaldo publicitario que quieren todos los expedicionarios que parten de la ciudad central nacional de la Lutecia Nacional Ciudad Luz, fueron, subieron, estuvieron, las semanas, caminando en la nieve, en el hielo, para conquistar la montaña por el simple placer de la aventura. Yo creo que ahora, si buscáramos alguna canción que encajara con este tema, con este asunto, tan peliagudo, tan profundo, inoctivago, diríamos que buscar allí en la fonoteca aquello de Vende Caro Tu Amor Aventurera, creo que encajaría, maravillosamente bien, la poesía de Agustín Lara. Aventura. Aventura. El llamado del futuro, indescifrable, siempre. El llamado de la incertidumbre, con un añadido, más. Es decir, más incertidumbre, como si el futuro personal no encerrara la propia incógnita. ¿Qué sigue? ¿Pero qué será lo que impulsa a esos individuos a cruzar a Remo, por ejemplo, el Pacífico enorme? ¿O aquel temerario inglés de 70 años que se sube en un barquichuelo? Fíjate nomás. Le decretan que está enfermo de algo incurable, se trepa en un barquichuelo y dice, bueno, voy a hacer ahora. Ahora que estoy desahuciado, voy a hacer lo que siempre quise hacer, darle la vuelta al mundo. Se trepa en un velero, le toma los meses, no recuerdo, quizá un año, más. Dale la vuelta al mundo, solitario, y regresa, y muere tranquilo, en paz, consigo mismo. El llamado de la aventura. ¿Qué será ese llamado? Tú no lo escuchas. Yo simplemente te decía que esto de la radio es una aventura, una incógnita. ¿Qué pensarás tú de lo que yo digo? Deja la radio contante y la música sonante. Seguimos aquí. Te cuento, te cuento que te estaba contando algo acerca del espíritu aventurero que subyace en el fondo de todo ser humano. Más o menos disfrazado, más o menos controlado. Pero yo pienso que todos somos aventureros. Algunos con más agallas, si quieres que les digamos así, a ese motor que impulsa al ser humano a salir de la casa y a buscar algo más de incertidumbre en el ya bien incierto futuro. ¿Qué piensas de la aventura del pensamiento? Sí, lo digo tal cual, aunque te suene a reduplicación. ¿Qué piensas de la aventura enorme del pensamiento? Y se echara a volar el pensamiento para tratar de descifrar la incógnita enorme de lo que no se sabe. Siempre queda mucho más por saber que todo lo que se sabe, todo lo que ha aprendido la humanidad a lo largo de los milenios, siempre hay algo más por saber. Yo creo que en el siglo XVII comenzó a desatarse furibundamente la fiebre del pensar. Fue cuando, en esa frontera siglo XVII, siglo XVIII, cuando los individuos intentaron empezar a volar. ¿A ti no te gusta volar? Mira, yo por razones de laborío, razones de trabajo, durante años tuve que volar mucho. Y créymelo, por favor, créymelo. Que me sigue maravillando, no entiendo cómo esas enormes máquinas pueden desprenderse de la Tierra y volar, con toda su carga humana, con todo su contenido. No entiendo. Sencillamente rebasa mi imaginación, mi capacidad deductiva e inductiva. Imagino a los mongolfía. Ellos eran papeleros, ellos eran franceses, ellos eran... se dedicaban, sí, a la fabricación de papel. Y uno de los mongolfía, junto a la chimenea, un día observa que un papelito se levanta, comienza a volar por la habitación. Y ese simple hecho comienza a deducir que él puede volar. Puede inventar un aparato para volar, para desprenderse de la Tierra y verla desde otra perspectiva, que es uno de los enormes placeres que causa el volar. Ver esta Tierra con otra perspectiva. Es el aire, donde no se divisan fronteras, donde no se ven esas trazas hechas por el ser humano, por la mano convencional de los humanos, y esas trazas móviles, que así se llaman las fronteras. Atravesar el país. No se distinguen los rasgos de la geografía, en donde se dice aquí termina tal estado y comienza tal otro. Esos enormes problemas que pueden convertirse en reales problemas políticos, en donde termina un estado y donde comienza otro, en la complicada traza de la geografía nacional. Y los mongofíes hicieron una enorme bolsa de papel, la llenan de aire, y desde el aire comienzan, ascienden, claro está, y observan París. Cruzan el río Sena, van por aquí y por allá, los lleva el aire a su merced, no les deja conducir aquella primitiva máquina voladora, pero logran, por la vez primera, realizar esa aventura del pensamiento muy concreta, que es el volar. Y después vendrá toda la historia de la aviación, ya en el siglo XX. Vendrá cuando los hermanos Reiter logran despegar con su pequeña máquina, que la tumbos se levanta a fin de cuentas, pero ha sido prodigiosa la historia de la aviación. Vamos a terminar el siglo XX y las máquinas voladoras cada día más sofisticadas, más complejas, más seguras. ¿Te gusta volar? Mira, en una ocasión, andando mundo, me tocó entrevistar a una especialista en análisis de cajas negras. Para mí revisto un simbolismo extrañísimo, estas cajas negras. Es un poco el simbolismo de la historia. La historia que tenemos como único elemento para descifrar el futuro. Recuerda lo que decía en un principio. El futuro es incierto. Solo tenemos para descifrar la historia, la memoria, y el recuerdo. No sabemos qué es lo que sigue a partir de este momento. El futuro siempre se nos presenta como una incógnita a resolver, a despejar. Claro, tú me dirás que crees en la quiromancia, en la cartomancia, y quién sabe cuántas más mancias que permiten advertir el futuro. Que te leen la palma de la mano, eso es la quiromancia, y que la palma de la mano puede permitir adivinar qué es lo que sigue. Muy respetables tus creencias. Algún día te contaré de fe y yo, otro aventurero del pensamiento, siglo XVIII, que se pone a estudiar la palma de las manos de muchas personas, y llega a la brillantísima conclusión de que no, no sirve, no sirven esas líneas indolebles marcadas en tu muy respetable y saludable mano, y en la mía, no sirve para descifrar el futuro. ¿Y la cartomancia? ¿Las cartas alcanzan a descifrar el futuro? ¿O tu horóscopo que dice acerca del futuro? ¿Tú crees que las estrellas normen nuestro futuro? ¿A quién descifra su propio futuro como puede? Pero te contaba de aquel señor Hawkins, un respetable analista inglés de la caja negra de los aviones. Recuerdo haber ido a su oficina, y era un laboratorio aquel lleno de de aparatos electrónicos, y me contaba cómo los aviones llevan, no una sino, dos, tres cajas negra. ¿Por qué tantas? Porque las grandes máquinas voladoras en el momento en que se desploman, pues al menos hay que rescatar la que va en la en la cola del avión, o la que van situadas en en las alas, o la que va al frente del avión, alguna tiene que ser rescatable, y ser la esperanza de los analistas de las cajas negras. Y ahí en esas, en esas cajas negras, que más bien son unas bolas para defenderse mejor de los impactos devastadores de la caída de un avión, allí van quedado grabadas las voces de los pilotos, todo lo que van haciendo en la cabina mientras van volando, por las últimas, los últimos momentos de aquel fallido vuelo que se desploma. Y me decía que escuchando esas cajas negras, oyendo la voz de los pilotos, él se interiorizaba tanto en su trabajo, que en un momento dado empezaba a conversar con aquellos individuos que en la mayoría de los casos ya no existían. Ya habían trascendido a la región del silencio porque en la mayoría de los casos los accidentes aéreos son fatales para los pilotos. y se embebía tanto en su trabajo que comenzaba, te digo, a conversar con ellos y a decir, por favor, no hagas esto, por favor, sin darse cuenta que ya estaba hablando con la historia, con una historia irremediable. Y le decía yo, señor Hawkins, porque ese análisis de las cajas negras, la seguridad en la aeronáutica, lo implica, vuelta con lo mismo, para tratar de averiguar lo que sigue, lo que es el futuro, lo que vendrá, la aventura, vendrá. ¿Recuerdan lo que decía que las palabras se van deformando y se van acomodando al paso del tiempo? Eso de aventura, la aventura, quedó convertido en el tiempo futuro del verbo vendrá, venir, vendrá, ventura. ¿Me entiendes? Y Hawkins afirmaba, me decía en aquella entrevista memorable, que para mejorar los sistemas de aeronavegación para tratar de hacer mucho más segura la navegación aérea, pues tenían que dedicarse horas y horas al análisis de esas cajas negras para determinar a qué se debía que hubiera ocurrido el accidente. Y vuelta con lo mismo, el ser humano, dice que las máquinas voladoras son tan sofisticadamente perfectas que casi siempre en la mayoría de los casos son los seres humanos los que se equivocan y los que ocasionan los accidentes. Hechos memorables como el contarme que un piloto había salido de su casa, iba a la carrera al aeropuerto, se le revienta una llanta del automóvil, tiene que cambiarla a toda velocidad, tiene una serie de conflictos familiares y así se sube a tripular aquel avión y toda esa problemática previa a la tripulada del avión, a la conducción del aparato volador, todo eso ocasionó que en un momento dado equivocara los mandos y ocasionara ocurriera una catástrofe aérea. Analizando las cajas negras pudieron darse cuenta del estado de ánimo tan depresivo de aquel piloto que equivocó unas instrucciones y cataplum se desplomó. Le decía la aventura del pensamiento. Por ahí comenzamos creo a hablar de cómo la aventura del pensamiento llevó por ejemplo al ser humano a volar. Esa experiencia magnífica contemplativamente hermosa que es el volar. Insisto en que creo que nunca has leído el Quijote. o si no he leído recuerdas ese capítulo tan inolvidable tan exquisitamente memorable cuando el Quijote y Sancho Panza tienen la aventura del clavileño. Fíjate que Sancho Panza tiene una ansia humana una ansia que está vinculada también con la aventura del pensamiento la ansia del poder. ¿Cuánto pensamiento consume el poder? Es tratar de alcanzar el poder. Y Sancho Panza es un ser humano común y corriente que le gusta eso el poder y piensa cómo llegar a gobernar la ínsula barataria una isla perdida de donde él quiere ser el gobernante. Es entonces cuando el clavileño hace su aparición en la escena del Quijote. El clavileño que para la imaginación de Cervantes no podía ser otra cosa sino un caballo mecánico con alas que se levanta a gran altura en donde Sancho Panza remonta el vuelo y se asoma a la isla barataria al lugar donde quiere gobernar. Y Sancho Panza desde la perspectiva del espacio descubre algo prodigioso que no es gran cosa gobernar sobre un grano de mostaza. ¿Eirás a qué viene este recuento quijotesco o esta cita tan mal hecha de la obra de Cervantes? En este siglo XX existe ya la tecnología del clavileño. Claro que existe. ¿Qué no has visto tú despegar a los Voyager a los Endeavor todas esas máquinas prodigiosas tan costosísimas que navegan alrededor de la Tierra y la contemplan desde una altura insospechada? ¿Se podrá llamar así altura a esa exterioridad espacial? ¿Te imaginas lo que sería utilizar esa hermosísima tecnología para subir allí a los grandes mandatarios de este mundo y que contemplaran la ínsula barataria que tratan de gobernar? A veces tan descabelladamente, a veces tan ilógicamente. La perspectiva que asumirían los gobernantes al ver una simple, un simple grano de mostaza flotando en la inmensidad del espacio y en donde todos queremos ser felices, en donde el futuro se nos presenta como una incógnita a descifrar de lo que quisiéramos todos que se fuera descifrando felizmente. ¿No es cierto? Me contaba muy al principio que los grandes aventureros del siglo dieciséis solían escribir una y otra vez aquel dicho adiós separado adiós y adventura adiós y a ver qué sigue con la esperanza de que todo todo lo que sigue sea bueno. Volar es una radio un volar yo vuelo en busca de tu oído sé que lo he encontrado tengo esa certeza total tengo esa asumo esa realidad de que tú y yo estamos conversando aquí y la radio también es un poco o debía ser ayudante de la gran aventura humana del pensamiento porque sin el pensamiento lo podemos descifrar correctamente la aventura de lo que vendrá del futuro ¿me crees? allá tú lo que sí sé es que soy Álvaro que me gusta mucho volar por la noche con la lengua y que es un placer encontrarte aquí de acá la radio contante seguimos te cuento algo más la noche vuela la música que huele con ella te cuento algo muy personal no te molesta el otro día y así lo digo el otro día porque bien se entiende alguien ha llegado a mí me dijo que yo era grotesco ¿le crees? ¿le crees a mí o le crees a quien me dijo que era yo grotesco? al principio reaccioné en forma en forma normal quise no entender y después pensé ¿por qué me dirían que yo grotesco soy? la palabra no tiene nada de malo te advierto fíjate había un luchador muy famoso y ahora que se ha reivindicado con toda su espectacularidad la lucha libre había un luchador de los tiempos preclásicos les podríamos llamar así no soy especialista en tan viril deporte o tan tan deporte lo dejamos le quitamos lo viril pero ese luchador se llamaba el cavernario galindo yo creo que has oído hablar de él ¿qué tiene que ver lo grotesco con el cavernario galindo? bueno te voy a hacer otra pregunta para acabar de confundir todo ¿te gusta la espeleología? ¿qué es esa ciencia? me digas es una ciencia muy profunda y muy oscura los espeleólogos se dedican a investigar lo que hay dentro de las cavernas ya vamos sacando algo en claro el cavernario galindo los espeleólogos ya hay alguna relación más o menos lógica pero y lo grotesco pues te notifico que lo grotesco y lo grotesco algo tienen en común es decir lo que en principio me sonó insulto creo que fue un piropo me dijeron que era grotesco tú no no tienes grutas en el interior de tu propia historia por decirlo de alguna forma o de tu propia experiencia grutas insospechadas en donde la sombra la oscuridad no permite advertir lo que hay allí hace poco anduve por Yucatán y tuve la oportunidad de entrar a unas grutas de percibir el silencio el caer de las gotas de agua que van formando esas caprichosas estalactitas y estalagmitas formaciones magníficas pero a fin de cuentas grotescas o mejor dicho gru-tescas que lo mismo es te estaba contando del amor a la aventura que supuestamente subyace en todos los seres humanos tal vez podría darte una orientación si te gustan las aventuras profundas oscuras cavernarias grotescas ¿tú sabes dónde queda Huautla? Huautla en Oaxaca pues bajo el tapete de Huautla se encuentra el equivalente y lo voy a llamar así para que me entiendas del monte Everest de Bajo Tierra un reto un reto insospechado oscuro profundo espeleológicamente retante y valga la reduplicación incitante la tierra parece allí un queso gruyer cuevas cavernas se supone que hay más de cien kilómetros de galerías inexploradas digo por si te interesa por si te llama la aventura tal vez necesites equipos muy especializados y muy sofisticados yo hasta donde me quedé iban a venir los de siempre los aventureros de allá recuerda siempre son científicos norteamericanos los que vienen a descubrirnos como somos pero ahí están en Huautla en Oaxaca toda una galería por explorar más bien dicho toda una serie de ramificaciones de galerías cavernarias grotescas incitadoras digo te lo paso al costo por si a ti te llama la atención estas aventuras de fondo las señas pues yo no sé ni dónde se encuentra la entrada te lo estoy dando como una referencia te lo cuento tal como yo lo sé no sé por dónde se pueda entrar a este mundo subterráneo que ahí está esperando que alguien ingrese en él claro es que se debe necesitar un equipo muy sofisticado respiradores equipo de buceo que se yo escalas cuerdas para deambular por esos cien kilómetros bajo la tierra del amor a la aventura la incógnita del futuro y todo porque alguien ha llegado a mí me dijo un buen día que yo era grotesco y en principio me enojé y después entendí que no no soy nadie especial absolutamente nadie singular soy un individuo común y corriente todos somos grotescos todos tenemos grutas cavernas interiores en donde no entra la luz solar y en donde a muy pocos dejamos que se asomen no es cierto hoy el tiempo se nos ha ido conversando a propósito de eso de la aventura dicha así el futuro se nos presenta como una incógnita a resolver a descifrar y los aventureros por si poca fuera la incógnita del futuro le añaden un poco más de vinagreta a esa ensalada hacen más incierto el futuro con un extraño placer que despierta en el ser humano el reto de la incógnita y para descifrar el futuro te decía a propósito de aquel descifrador de las cajas negras de los aviones para descifrar el futuro no tenemos sino la memoria allá tú si crees en la quiromancia en la cartomancia en los horóscopos que supuestamente señalan nuestro futuro ¿qué sigue? buena pregunta sigue de menos la aventura del pensamiento y la radio puede puede fomentarla creo yo y espero que lo creas tú que por eso estés aquí algo de música y regresamos regresamos para despedirnos ¿te parece? tengo algo que contarte un favor que pedirle y principio que no dejes no dejes mi voz en el aire y en segundo término luego te digo esta es D.K. la radio contante vuelta con el principio yo soy Álvaro aventurero de la radio me gusta volar para encontrar lo oído como esta noche lo he encontrado quiero dar las gracias a Enrique por allá la calle Plutarco de Díaz Calles a Carmen de la calle Escorza quiero dar las gracias también a Karen que no pone remitente y dice que no le responda su carta puesto que está enojada con el programa le parece detestable dice programa siempre conversación nocturna vamos a quitarle tú y yo el elegante nombre de programa Erika del fraccionamiento del manantial también también le ha pegado la oír la oreja al transistor a estas horas de la noche y dice que le suena bien Gabriela del fraccionamiento 18 de marzo que es consonante con esta emisora a estas horas de la noche Blanca de la colonia por favor escribir lo más claro posible el remitente porque el compromiso está establecido si me escribes te respondo aunque sea brevemente escríbeme con la longitud largueza que quieras a mí el tiempo y las muchas cartas me obligan a responderte brevemente sugiéreme temas por favor Blanca Fabiola muchas gracias Jazmín mil gracias por tu carta Rosalba de la colonia Ferrocarril también gracias por tu carta Tomás Tomás de la colonia Infonavita El Salate gracias por estar en sintonía el cuento el cuento es una aventura novedosa que sin ti se acaba te lo digo bien claro si de aquí a muy poco tiempo los patronos patrones no se dan cuenta de que tú existes se acaba esto apaga y vámonos al fin y al cabo no, no hay nada eterno no hay nada eterno en esta vida y te cuento solo requiere para seguir en el aire de algo muy importante de ti de tu carta me escribes soy Álvaro González apartado postal 31-24 31-24 sucursal La Calma código postal 45071 Guadalajara al domicilio de la DECA Lázaro Cárdenas 21-36 Colonia Chaparita escríbeme porque sin ti esto no tiene sentido yo sé que lo harás yo te respondo tenme paciencia dicen oh ingenuidad que soy responsable ¿me crees? la semana que entra te encuentro yo te busco te cuento lunes a viernes 10 de la noche DECA la radio contante te busco el lunes y sabes espero encontrarte mi no te busco yo te busco te busco si lo